¡Hola a todos! ¡Alexa lo habla! Estamos en Minecraft, en el desafío hardcore y vamos a ir... ¡Ay, Dios mío! Ya empezamos regular. ¡Estás caído, eh! ¡Ja! ¡Muere! Vale, a ver, vamos a ir poquito a poco, tranquilamente subiendo de nivel. Me habéis dicho, ¡Oh, Dios mío! ¡El chincheto ha conseguido diamante! Bueno, pues le van a quedar muy bonitos cuando decores su tumba, porque el que va a ganar aquí soy, obviamente, yo. A ver... Madre mía, tío, qué tensión. A ver... Un momento... Es que me da mucha pereza coger esto. Voy a coger un poquito. Es que es importante el nivel, porque si consigo hacer una mesa de encantamientos es, vamos, ultra necesario mejorar las armaduras. Porque aquí te matan... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué tensión! Está ahí, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¡Míralo! ¡Cuere! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Hol! ¡Ah! 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 Hay otro, ¿no? No, hay uno solo. Vale. A ver... Un segundito. Allí no me puedo meter. Simple y llanamente. Ahora mismo no puedo meterme ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer... Es... Iluminar bien. Ir poco a poco. Tranquilamente. ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Ah! Vale. Va bien. ¿Dónde está el otro, tío? Vale. Te vas a caer. ¡Hasta luego! Un abruzo. ¡Oh! Oro. Esto me viene muy bien si consigo hacer... ¡Joder! Si consigo hacer... ¡Corre! Si consigo hacer... Para hacer pociones, pues con oro puedo hacer... ¡Joder! Con oro y zanahorias... ¡Joder! ¡Qué susto! Con oro y zanahorias puedo hacer... Poción de invisibilidad. O sea, había un ender aquí, ¿eh? A ver. Un segundito. Vale. ¡Eh! ¡Un cofre! ¿Lo veis? Vale. ¡Joder! ¡Qué tensión! ¡Qué peligro, tío! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Me cago en la puta! ¡Estoy todo tenso! A ver. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Qué nivelazo! A ver. Oro. Más oro. ¡Muar! ¡Muar oro! Vale. Cofre. Vamos a poner el cofre. Me cago en... ¡Hostias! ¡Eh! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! Por favor, tío. Por favor. Voy a llorar. A ver. Necesito regenerarme. ¡Qué tensión, tío! ¿No estaba tan tenso? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Vale. Melón. ¡Ah, no! Eh, calabaza. Vale. Para coger esto necesito hacer un puente. ¡Eh, restón! ¡Mira, tonacho! ¡Oh! Necesito coger peluche para tener a los dos. Para tener a los dos en mi casa. Cuando me la haga. A ver, vamos a hacer... ¡Uf! Vale. Un diamante. Bueno. Oye, no es mucho, pero es algo. A ver. ¡Uf! Vamos a coger hierro. ¡La virgen! ¡Qué tensión, coño! Un puto error y estás muerto. Es que no hay segundas oportunidades. Cometo un error y pierdo todo, tío. Y lo que más me importa es mi honor. Vamos a coger esto. ¿Para qué? No lo sé, pero da igual. Nunca se sabe. A ver. Vale. Vale. Ven aquí. No me puede dar. No me des, no me des, no me des, no me des. ¡Uh! Un spawner. ¡Muere! Pero ¿por qué no le doy? Puta hit detection de mierda. Me ha dado un golpe porque sí, tío. Qué falso, mancha. A ver. Tranquilamente. ¡Uh! Un ojo de araña. Me puedo quitar. Ya basta, ¿no? Puto veneno, tío. Dura un huevo, macho. Vale. Me va a pasar el puto episodio en la mina, tío. ¿Por qué es tan complicado esto, tío? Que tengo que estar súper atento. A ver. Vale. Otra araña por allí. Vale. ¡Oh! Qué miedo, tío. ¡No, no, no! ¡Ay! Siempre te dan, tío. Es que siempre te dan. ¡Oh, más oro! ¡Oh, un caramelo! Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal jugando a Minecraft, eh. O sea, mal de detención, tío. De sufrir, macho. Qué susto, tío. A ver. Hostia, que casi me caigo. ¿Puedo saltar? Sí. Vale. Mola porque me apunté las coordenadas. Y borré el archivo sin darme cuenta. Tendré que mirar el otro vídeo para saber mis coordenadas. Muere. ¡No! Uno más, uno más, uno más. Ven aquí. Ven aquí. A por él. Vale. ¡Oh, nivel 15 ya! ¡Oro! Madre mía, estoy cogiendo oro aquí a muerte. No me sirve para una puta mierda. Bueno, me haré un reloj de pared. Y ya está. Pues tanto oro, sí que ya es demasiado oro. No sirve para nada, tío. Un poquito, sí. Realmente no tiene mucho uso ahora mismo el oro. A ver. ¡Uy! ¿Llevo madera? Sí, vale. Por si necesito hacer... Vale. Perfecto. Ahí, ahí. Luz por todo. Luz del señor. Un diamante, tío. Joder. Tonto riesgo para un diamante, tío. Va chinchete y con toda la puta suerte del mundo encuentra un huevo. Tiene cojones el asunto. A ver. Me gustaría encarar la situación de otra forma. Para poder destruir el spawner y tal. Pero es complicado, macho. Por allí. Vale. He dado la vuelta, básicamente. Ay, cuantos recursos, tío. Esto es la clave. A ver. Volvamos. No quiero morir, tío. Ahora mismo no quiero morir. Vale. Puta hit detection. Venga ya, tío. En serio. Mira esto. Y me da... Claro. ¿Cómo no me va a dar? Va, se cae. Vale. ¿Cómo mola, tío? ¿Puedo hacer un puente? ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¿Qué me vas a tirar? ¡Qué me tiras! ¡Joder! Qué poco ha faltado. A ver. Me acuerdo que cuando empecé a jugar a Minecraft no sabía que pulsando el shift no te caías de los bloques. Y decía, madre mía, es súper difícil este juego, tío. Es súper complicado poder construir, hacer puentes, tío. Madre mía. Tienes que arreglarte un montón. Qué tiempos. Qué inocente era. A ver. Joder, macho, parezco Spiderman, tío. Tengo unos cojonazos. Vale, por ahí era. Volvemos al mismo sitio, al punto inicial. Esto se puede encarar de otra forma. El problema... Puedo hacer esto. ¡No! ¡Hostias! ¡Qué tensión! ¡Dejadme! Corre, Alex. ¡Joder! A ver. Un segundo, un segundo, un segundo. ¡No, no, no! ¡No! ¡He tirado un oro de los nervios! ¡Al agua! Tome la lava, Alex. Por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Qué mal lo he pasado! Quería saltar encima de las putas vías, tío. A ver, un segundo. Apágate. Gracias. ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Joder! ¡Qué mal lo he pasado! Creía que moría, eh. Ahí sí que digo... Ah, muero. Ya está. He caído entre cuatro creepers. Menos mal que tengo unos reflejos felinos. Y una tontuna que me asusta. A ver. Vale. Madre mía. Este va a ser el episodio más jodidamente épico de la historia de los vídeos de Minecraft en YouTube. Así te lo digo. Me sobran huevos. Ahora que venga alguien y me diga que yo no me arriesgo. Pues decía, no, que chinchetas arriesgas. Nintendo me come los huevos. Y sus seis diamantes... ¡Súdala! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Ah! Te he hecho una trampa, eh. Vas a caer. ¿Has visto? Soy un estratega. Vale. 12 putos segundos de veneno. Me cago en Dios. ¡Eh! Lleva una flecha. Es que es una putada, tío. Te envenenan una puta vez y te tienes que tirar aquí un buen rato parado esperando a... ¡Joder! ¿En serio? Me tengo que arriesgar. ¡Uh! Es que mira esto. Mira esto. Mira cómo estoy de vida, tío. Otra vez. A ver. Luz del señor. ¡Ah! Vale. Voy a coger esto mientras me regenero. Venga ya, tío. Por favor. Quiero salir de aquí. Tendría que salir ya. Y cuando digo ya es ya. A ver. Voy a parar un segundo. Voy a mirar las coordenadas de mi casa. Voy a apuntarlas otra vez. Voy a mirar mi anterior vídeo al principio que enseñó las coordenadas. Voy a apuntarlas. Y vamos a intentar dirigirnos para allá. Vamos a salir de aquí ya mismo. Vale. Ya tengo las coordenadas. Vámonos. Vámonos de aquí echando hostias. ¿En qué momento? ¿En qué momento se me ocurrió que esto era una buena idea? Vale. Vale. Vamos a coger esto. Lo que me vaya encontrando lo cogeré. Pero mi misión es salir. Estoy bajando como un retardet. Pero mi misión es salir de aquí. Veamos las vías también. Y sobrevivo lo suficiente como para hacer un sistema de vías. Que lo dudo. Pero esto me lo llevo por la experiencia. Nivel 18. Madre del amor hermoso. Joder, qué susto. Me parece escuchar algo. Vale. Vamos a hacer aquí un puente. Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, peluche! Me lo llevo. Me lo llevo. Me llevo todo el peluche. Más peluche. ¡Ja, ja! Chincheto. ¡Ay, chincheto! ¿Qué pasa, tío? Voy a poder montar una empresa de esas de vendo oro, tío. Y compro oro también. A ver. ¡Uf! Madre mía, me estoy equipando aquí. Madre mía, voy a volver. ¡Uy! Y el lava. Fíjate tú. Vale. A ver. Estoy a tope. Estoy a tope. A tope estoy. Vale, vamos a salir. Venga, fuera a bromas ya. ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder, hermano! A ver. Correales. Por los putos niños de Zimbabue. A ver. Es que no puedo, tío. Es que veo hierro y me pongo tonto. Joder. O sea, que vienen. Que vienen. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero por qué soy tan tonto, tío? ¿Por qué? Me falta un puto cromosoma, tío. En serio. A ver. Quita de ahí. No sé a dónde voy. Correales. Vale, no. Por ahí no. Porque es una bajada. ¡Shh! Calla. Un secreto. Joder. Me voy a poder hacer un Rolex guapísimo. Ya verás. Vaya peluco guapo me voy a hacer aquí. Más oro también ahí. Esto es bueno porque cuando lo funda me voy a llevar un montón de nivel. Y le voy a juntar el morro a esos dos. ¡Claro! ¡Eh! Subimos. ¿Podemos hacer un trucha por aquí? Sí, podemos hacer un trucha. ¿Por qué no? Ahora hay siete creepers. Vale. Por aquí. Sal coño, Alex. Me cago en la puta. Vale. A ver. ¿A qué altura estamos? Estamos altito ya, ¿eh? 45. Podría... Creo que voy a hacer la subida por aquí. Fíjate lo que te digo. No me conviene arriesgarme más. Espera. Vamos a poner... No es que no quiero que pase por aquí ni Dios. Vale. Venga. Salimos de la cueva como héroes. Madre mía, que mal lo he pasado cuando me he caído en los creepers. Joder, en serio, ¿eh? Digo, se acabó. Se acabó. Se acabó. Soy tonto y me he caído. Una vez fuera ya miraré las coordenadas. Sé que la X77 y 74 y el otro creo que es menos 420. Me lo he apuntado, pero como no puedo mirarlo a la vez que juego. Luego cuando salga lo volveré a mirar. Pero bueno, me lo he apuntado esta vez. Espero no borrar el archivo. Bueno, bueno, al menos lo tengo en vídeo. Menos mal que puse las coordenadas en pantalla, tío. Joder. Si no, ahora lloraría muchísimo. Vale, a ver. Aquí hay mucha competencia, ¿eh? Somos muy competitivos los tres, además. Eso es como juntar el hambre con la gana de comer. ¡Oh! ¡Libertad! Y ahora hay 7 creepers aquí, esperándome. Vale. A ver, vamos a ir para empezar a la X77. O sea, tengo que ir en línea recta para allá como hasta el fin del mundo. Me he ido todo lejos, ¿eh? Mira, vamos a cruzar la jungla de paso. Y a lo mejor hasta encontramos algo. ¿Qué he dicho? He dicho, encontramos algo, en serio. Hostia, lo he pasado muy mal, ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, rollo, me va el corazón a tope, tío. Ahora no, pero cuando me he caído... ¡Hostias! He gritado como una perraza. Ah, a ver. Joder. ¿Por qué se quema todo en mi mundo, tío? En estas llanuras encontraremos una aldea porque me iría muy bien. ¿Por qué arde la jungla, tío? Tiene que haber lava, entonces, ¿no? Claro que hay lava, no va a haber lava. ¡Eh! Basta. Caca. Fuego caca. A ver, vamos a ir por allí. Hostia, que me muero de hambre. No, no, una no. ¡Muere! ¡Muere, puta! Vale. ¡Uh! Mi vecino creo que va a llevar a la policía dentro de muy poco. Porque debe estar ahí en su casa y debe escuchar, muere, puta, y cosas así. Decir, hostia, este vecino mío está como una jodida regadera. A ver. Esto me suena. ¿Vine hasta aquí en algún momento? Hostia. Esto es muy simétrico y no me gusta. No me gusta porque en un mapa general aleatoriamente tanta simetría es extraña. Yo me desvío de mi ruta solo para matar pollos. ¿Os dais cuenta, no? Hostia, se va a hacer de noche. Corre, Alex. Y deja de matar pollos. ¡Coño! Alguien estuvo atento y me dijo, cuando saltas parece que haces el bunny jump de Counter Strike y de Half-Life y tal. Y dije, efectivo y wonder. En mis años mozos. Estaba acostumbrado a eso. A ver. Vamos, Alex. Me cago en Dios. Hace de noche. Me va a pillar la puta oscuridad por aquí. Voy a tener que hacer una casa... Voy a tener que hacer un lugar de supervivencia por aquí, en serio. No sé cuánto llevo, tío. A lo mejor llevo llamate 15 minutos y todo. Pero es que estoy súper nervioso. Os vais a librar ovejas porque estoy corriendo por mi puta vida. Dios mío, corre, Alex. ¡Coño! ¡Ah! ¡Un arquero! ¡Me ha disparado un arquero! Vale, 74. Y ahora... ¡Ah! Mira, mira. Menos 420. ¿A qué es? Para allá. Más o menos, más o menos, más o menos. Más o menos aquí en línea recta. ¡Joder! ¡Venga! ¡Oh, Dios mío! Está a matar a... Para mí, en mi ranking personal... ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Madre mía! De logros en videojuegos está... Matar a las armas de Final Fantasy VII y sobrevivir a esa puta caída con los Creepers. La Virgen Santísima. ¡Qué mal lo he pasado! Venga, vámonos. No me importan ni los bugs de iluminación ahora mismo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi casa! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Yuhú! ¡Toma ya! ¡Vámonos! ¡Claro! ¡Madre mía! No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer lo que acabo de hacer. Y vuelvo a casa con un montón de cosas. Y con un diamante. Solo uno, pero... Oye. Solo uno. Pero he tenido más huevos que... Quita. Quita cerdo, coño. ¡Ah! ¡Eh! Me da un puñetazo en la cara, eh. Vamos a hacer que sea de día. Vamos a quitar el F3. Bueno, no puedo mientras se está... Ahora, F3. Voy a quemar todo esto. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Mira, os tengo... Tengo el peluche. Al dios del peluche. Una cagada. Dios de la redstone que... Es mucho de circuitos, pero... No sabe sobrevivir como yo, obviamente. Y en medio que tengo... Diamante. Y huevazos como panes. De grandes. A ver. Ay, Dios. Qué buena serie hemos hecho, tío. Qué buena serie estamos haciendo, coño. Es muy divertida, tío. Me lo paso de puta madre viendo sus vídeos porque... Me hacen gracia, joder. Me hacen gracia porque digo... Qué cabrones, ha sobrevivido. Joder, ojalá lo hubiera muerto. Y así gano yo y cosas así. Un creeper. Voy a mirar cuánto llevo mientras esto se va fundiendo. Madre mía, un stack, ¿eh? Un stack de hierro. Joder. Bueno, os hemos ido a poquito más de 19 minutos. Así que cortamos ya. Lo he alargado un poquito más porque estaba huyendo, aterrorizado de esa cueva. Pero vale, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!